Quedaron inaugurados en el Paseo Madero juegos destinados a personas con capacidades diferentes que fueron donados por la ONG Guantes Blancos. En el espacio se dispondrán los cuatro juegos aportados por la ONG Guantes Blancos, dos hamacas, una calecita y un sube y baja. Buenos días, bueno acá estamos en el Paseo Madero dando inauguración a los juegos especiales que hay que agradecer a la Asociación de Guantes Blancos, que fueron ellos los promotores para acercar estos juegos a la comunidad, para todos aquellos chicos con dificultades diferentes. Así que bueno, felices de poder estar inaugurando y también muy contentos de poder ver a los chicos cómo están acá utilizando los juegos y saber que todos pueden de alguna manera poder estar subidos a un tobogán, a un vaivén, a una calecita y bueno, realmente agradecerles a Guantes Blancos por todo su aporte y bueno, seguir trabajando para todo lo que se viene, ¿no? Sí, qué tal, buenos días. Sí, gracias también al municipio, a vos especialmente Matías, que te acercaste a nosotros junto con toda la gente de tu gabinete. Y bueno, así como nos agradece a nosotros que fuimos los promotores, nosotros queremos agradecer a toda la comunidad y gente particular, aparte que nos colaboró, nos apoyó tanto en lo económico como en lo moral. Los juegos son de todos, este logro es de todo a la comunidad, entonces todos cuidemos también nuestros juegos. Bueno, Matías, muchísimas gracias porque nos ayudaste mucho, estamos muy felices y en parte te lo debemos y gracias a toda la gente. Gracias. Sí, queremos agradecerte a vos y a Lorena porque la gestión comenzó ya hace un tiempo y bueno, que los cuiden y muchas gracias por todo. Sí, viene algo para remarcar que lo que están haciendo todos estos juegos son de la comunidad ahora y lo importante es que entre todos los cuidemos. Ya sabemos que al ser estos juegos, como decía hace un ratito la Presidenta en la inauguración, estos juegos son para aquellos chicos y los tenemos que cuidar y que no se rompan porque no tienen en otra plaza. Por ahora solamente están en esta plaza y debemos cuidarlos entre todos. Así que peleen a la comunidad, que nos apoyen en todo esto y bueno, obviamente nosotros vamos a hacer todos los medios para seguir manteniéndolo y cuidándolo para todos aquellos chicos. Así que muchas gracias, gracias a ustedes y agradecer al Gabinete, a Obras Públicas y a Servicios Públicos que pusieron todo para llevar a cabo este gran proyecto que, como decían ellos, hace mucho tiempo que lo querían ver concretado y hoy está siendo realidad. Gracias a todos. Para ahí también contarles que desde la Secretaría de Salud y Acción Social se estaba trabajando en este proyecto también y se ha presentado un proyecto conjuntamente con Obras Públicas para que haya otra plaza accesible en Maipú. Así que Dios mediante, esperemos que los resultados salgan favorables y que tengamos dos plazas accesibles en nuestra localidad. A parte de que falta la de las armas, que lo comprometemos acá al Intendente que pronto esté, que ya esos juegos están. Gracias, Lorena. Ya tenemos el espacio y que ya se está trabajando y ya está Obras Públicas rápidamente. Lo que pasa es que hay que terminar algo para después seguir con el otro. Así que gracias a ustedes. Gracias. Realmente contentos de que podamos concretar este proyecto largamente esperado y preparado. Y bueno, pedirle a la comunidad que los cuiden, que los disfruten. Estaremos próximamente en las armas instalando los otros dos, Dios mediante, ya que acaba de darnos el compromiso el Intendente y la gente de Obras Públicas. Así que bueno, gracias por estar acá y felices por el día de hoy. Agradecemos a toda la comunidad por ser parte de este proyecto, al señor Intendente por la voluntad y la rapidez con que actuó, y también a Andrea Broggi, que es parte activa de nuestro proyecto y hoy no puede estar. Así que gracias a todos, pero fundamentalmente a la gente que es quien nos ayudó en todo este proyecto. Gracias. Los juegos que se pusieron, que se colocaron, son para niños con capacidades diferentes. O sea, cumplen la misma función que los que ya están, pero para que los nenas puedan acceder en sus sillas de ruedas y no ser movilizados. Lo que se encarga especialmente es que los cuiden, porque solamente ellos tienen estos, y bueno, para que los puedan disfrutar ellos. Y agradecerles a todos los que colaboraron, que por ahí la lista es media grande. Por ahí nos queda alguno colgado, pedirles disculpas. Pero bueno, después de tantos años salió este proyecto y bueno, acá estamos, y a seguir adelante. Que el grupo se formó cuando estábamos estudiando, o terminando de estudiar, una carrera de enfermería. Teníamos vidas, vueltas, por ahí no nos reuníamos. Pero bueno, sé que por ahí hubo más gente. Yo ayudé en lo que pude, pero sé que Miriam y Ani colaboraron, y Andrea Broggi. Pero bueno, yo en lo que pude, y voy a poder, les voy a seguir colaborando y apoyando. Y agradecerles a todos, una vez más. Guantes Blancos, inicialmente desde un grupo de enfermería recién recibidas, veíamos que había muchas necesidades en la comunidad, entre ellos la parte de discapacidad. Entonces tratamos de cubrirlas, de ver, de acercarnos al municipio y a la gente, y a ver qué podíamos hacer nosotros desde el eje de enfermería, ya que parte de enfermería también es la comunidad y la salud. Así que empezamos a trabajar en distintos proyectos, estuvimos tanto juntando agua como la ropa en los días de reyes. Pero lo principal era esto, lograr los juegos especiales, y bueno, tratar de que la gente nos apoye y que sepa de que podemos, a través de asociaciones, acercarnos al municipio y trabajar un poco. Guantes Blancos está conformado por enfermeras y la enfermería busca las necesidades de las personas. Así que, como dijo Miriam, esta es una de ellas que creíamos que teníamos que estar. Así que, bueno, felices de haber podido concretar esto. Y iremos por más.